Sean todos bienvenidos a Autos y Motos Show Sin duda que estamos muy contentos de presentarles este nuevo capítulo el cual va a hablar sobre el Renault Kiwi 2023 pero tiene una gran trascendencia ya que es eléctrico, 100% eléctrico como una nueva opción para democratizar la movilidad eléctrica, ha llegado a Colombia el nuevo Renault Kiwi E-Tex eléctrico, el cual alcanza hasta 298 kilómetros de autonomía pero antes de hablarte de todas las novedades que tiene este Renault, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita y por favor a quedarte hasta el final, porque sin duda que son muchas cosas que vamos a hablar sobre este Renault y no queremos que te pierdas ningún detalle, entre las múltiples novedades, es que este mes llega a Colombia en la materia de carros electrónicos el nuevo Renault Kiwi E-Tex este está basado en el exitoso y popular City Car a gasolina sin duda que esta propuesta busca ser popular y accesible en este tipo de vehículos esta variante del Kiwi inició su vida comercial en China en el 2019 allí lo produce una empresa conjunta a Renault y fue un proyecto global en el que participaron ingenieros latinoamericanos este Kiwi E-Tex está inicialmente disponible en Colombia bajo reserva es decir, para poderlo obtener debe ser bajo reserva con beneficios especiales para los compradores al final de este video podrán consultar más al respecto así que una de ellas es su forma de compra bajo el capo de este Renault eléctrico hay un motor eléctrico sincrónico con imanes permanentes con reductor integrado entrega hasta 68 caballos de potencia o 48 kW y también entrega 115 Nm de torque acoplado con una caja de cambios automática de una solapa de redacción y reductora operada desde una perilla en la consola central del piso incorpora un modo programado ECO que limita la potencia a 44 caballos de fuerza y ayuda a incrementar la autonomía sacrificando la respuesta del motor eléctrico mientras eso ocurre se hace más fuerte la regeneración energética mediante el frenado el conjunto se alimenta con una batería ion litio de 26,8 kW 25 kW neto y 72 celdas otorga al vehículo una autonomía hasta de 265 km en ciclo mixto y 298 km en ciudad respecto a la recarga utiliza un cargador corriente DC con 50 kW puede recuperar del 10% al 80 de carga en 40 minutos así mismo puede recargarse en el enchufe casero tomando en ese caso 9 horas para recuperar de 0 al 100% de la carga la suspensión goza con un ajuste especial siendo independiente tipo map person adelante y con elementos torsional atrás la dirección es de piñón y cremallera con asistencia eléctrica variable así mismo los frenos son de discos ventilados adelante de 238 mm y tambor atrás suman la asistencia de antibloqueo es decir frenos ABS y de reparto electrónico en el frenado EVD el Renault Kiwi E-Tex eléctrico conserva muchos detalles estéticos del modelo a gasolina excepto el frontal con una imponente parrilla de molduras cromadas al centro se accede el conector de carga los neumáticos son más anchos y cubre rines de aliación de 14 pulgadas en bitón y con 4 pernos en lugar de 3 como venían las versiones anteriores cambia también la altura del piso la cual es reducida a 16.6 cm adentro se reemplazó la palanca de cambios por un mando giratorio el cuadro de información incluye un económetro medidor de carga mediante barras manteniendo el close monocromático con velocímetro digital y computador a bordo que ya conocemos en el Kiwi normal también cambia el volante ahora es de 4 radios con una función plus y top-tar la cual activa el comando de reconocimiento de voz desde su teléfono inteligente por parte del sistema multimedia la evolución opera desde una pantalla táctil de 7 pulgadas el cual es compatible con Android Auto y Apple CarPlay además se refuerza en seguridad este nuevo Kiwi eléctrico cuenta con 6 airbags en lugar de 4 al adicionar las dos cortinas así con sensores de reversa de igual manera se suma al sistema AVAS el cual emite una señal sonora a los peatones hasta que se sobrepasa los 30 km por hora sin duda que son muchos los detalles que trae este vehículo y será que será el eléctrico más económico para Colombia y otros países de Latinoamérica ustedes que piensan dejen sus comentarios no olviden suscribirse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!